¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Estos son los hombres! ¡Gracias! ¡Comenzamos con el número dos! ¡Adaaa! ¡Conoção! ¡ bizcoce! ¡ videos, kids! ¡Gracias! ¡Gracias! noscan ver y noscanспolare para Alex ¡Gracias! 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 Sigue, 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 Sigue. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡V relevance! ¡Gracias! ¡Sam em! ¡Compa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Man va! ¡Vuelve! ¡Nos Daq! ¡Nos Daq! ¡JJ! ¡Tenga, ¡Los Daq! ¡Nos Daq! ¡Nos Daq! ¡Perolectivo! ¡Perolectivo! ¡Kentra Amiens! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El defenso mechanics! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Adam! Adam Smith está en torno. Tenemos dos golpes. Queremos jugar en el suelo. Un hombre, guarda el escritón. Aquí tienen que cambiar. Y luego atacamos aquí. Como veis, con tonneros en la pared, aquí, quedan así. Y en la base line, todo es abierto. Ok, tenemos que usarlo. Ok. Ahora, ahora. Foresight, es realmente es raro. Entonces, aquí, veis, tal vez. Esperamos con este corte, esperamos con este corte. Y luego... Foresight flash. Foresight flash. Quiero Vic, a la base screen. Ok. Foresight, Foresight flash. Si no tenemos, Vic, tú vas arriba. Foresight. Finalmente atacamos. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Túbar! 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 ¡Est Castro. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos desde aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Dick! ¡Scríbete! ¡Dobre sujeción! ¡Bravo! ¡Vámonos! 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 No. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Scríbete! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Jabag! ¡Gracias! ¡Afff! ¡Suscríbete! ¡¿Qué, qué, qué...? ¡¿Qué, qué, qué. ¡¿Y lo que mientas! ¡Y tú vas a hablar! ¡Hej, hej! ¡Cuándo nos volvemos, sí? ¡ ¡Sí, sí! ¡Támos de nuevo hombre! ¡Claro! ¡Sí, nada de nuevo hombre! ¡Puya a ellos! ¡Claro, una vez más, fácil! ¡Puya a ellos por a ellos! ¡Nos haces de nuevo! ¡No se pierdure, pero ve si, si no está Smoothie, Y eso es suficiente, ¿verdad? Cada vez que vamos a jugar algo más largo, en una posición stationaria que nos atacan, tienes que estar listos. Si estás buscando un pasillo, se va a ir a ti, vas a ir muy fuerte, ¿verdad? 5-up, 5-up, solo pique el balón, pique, 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 si no, vamos a seguir por el look, y vamos a ver, ¿verdad? 6-up, 15. Hola. Eso no es lo que me ü service. Oh. ¡Gracias! 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 Ajudamos aaraoh la bebida No, venga. Pues esta es muy fácil. No voy a tirar el dorsal porque es que entonces se lo tiene que leer. Es de Estonia. Si te digo que es de Estonia, ¿quién puede ser? Cristian, que bueno. A ver, vamos a ver. Pues sí, muy bien. Cuesta 10 para Imanol, el balón. Firmado por Cristian Turapá. Y vamos a sacar nuestra foto. Os recordamos que el domingo, este próximo domingo, aquí, en el Bilbo Arena. No nacimos aquí. Pero compartimos el mismo origen. ¿Somos hijos de nuestro pasado? Debidos de lo que sucedió bajo nosotros. Tomamos el testigo, fiebles anónimos, que llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy. Jugamos el nombre de los que se dejaron también por un futuro mejor. Defendemos a la cancha. La historia de un pueblo. No nacimos aquí. Nacimos de tierra. No nacimos de tierra. No nacimos de tierra. No nacimos de tierra. Subtitle. ¡Gracias! Yo quiero poder elegir entre más de 1.700 profesionales médicos para cuidarme los cabos, tener una atención médica ágil y sin papeleros, y además poder hacer consultas desde cualquier lugar. Contrata ahora tu seguro de salud y EMCO y te devolvemos hasta 250 euros. EMCO, la salud que quieres. ¡Gracias! 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 ¿Recuerdas ese instante cuando se te paró el tiempo, cuando soñaste algo? Eso queremos vivirlo contigo, porque la vida está para vivirla y jugar este partido al máximo. Porque ¿quién quiere que cada minuto sea igual que el anterior? Lo suyo es que la vida te sorprenda, aunque a veces te marque el clima. La vida se trata de un partido donde los que te rodean sean felices. Vivir al máximo es lo que pensamos y lo que somos. Somos bike friendly, somos running friendly, fed friendly, somos basket friendly y sobre todo, agujetas friendly. Somos Marea Negra. No sé cuál será la receta de la felicidad, pero queso lleva a ser. No sé cuál será la receta de la felicidad, pero queso lleva a ser. Ay, 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 ay! Camisas, camisetas, pantalones, hondeando, compasión al viento y atención, porque en la segunda torre que tenemos, toallas y delanjales, está seco, está seco, sí, listo para planchar, rodar y para meterlo en el cajón. Los dobles, como se cantan en camisas, no se cantan en ningún sitio, buen de la vida, buen de carrusel deportivo, con la vida adulta y todo su equipo, cadena CERN. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos dos sentijos jugados! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, ok! ¡Dale ya! ¡Para no te partes, ¿sabes? ¡Duro estar en el cuerpo, en el camino! ¡Vale! ¡No ablugas y no me lo digas! ¡Chest fight! ¡Chest fight! ¡Vale, chest fight! ¡Si puedes, que se la juegue Adam! ¡Si no tú, da igual! ¡Ok, sí! ¡Chest fight! ¡Vale, y este es el mejor tiro que vaya! ¡Vale, creed, creed! ¡Joga duro! ¡Joga duro! ¡Vale, es muy bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Quiero cuatro arriba! ¡La primera, cuatro arriba! ¡Entra y pas! ¡Aquí! ¡Quiero, quiero! ¡Eh! ¡Corte! ¡Hacia el otro lado! ¡Fuera a, mi favor! ¡Ja, Chelet! ¡De lo juan, que sea! ¡Jega el otro lado! ¡Vale, pi gren! ¡Vas a tener la triplichión! ¡De lo juan! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Fíjate! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, aluminum hidraía. ¡Gracias, un alcalde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok, let's go, let's work it out Ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 doble cambio en el sur del nuevo básquet se retira se retira a la medicina entre la apuesta Christian Curamay también lo hace Denzel Anderson y le sustituye el torneo el torneo de la apuesta Christian Curamay ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿El Cuatro? ¿Está ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Bikas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡V poetas! ¡Vo, go, go! ¡Vo, voo! ¡Vo! ¡Señor... ¡Tengo! ¡Un sur de mi mal! ¡Emprevista, ¡quí! Gracias por ver el video.